En la región de Maule, Villa Alegre. Desde que el Ministerio de Salud de Yarminoquia y Villa Alegre ingresara a fase 1 el jueves, el ajetreo en la comuna aumentó drásticamente en las calles céntricas de la ciudad. Las personas se apresuran a comprar artículos esenciales frente a un encierro forzoso, así como a revisar de manera apresurada algunos trámites, medidas de confinamiento que es compartida por algunos y cuestionada por otros. Bueno, el comercio local, digamos, lo va a pasar mal, porque estábamos como en una islita en este sentido, porque éramos la única comuna que no estaba en fase 1, así que ahora pasar a fase 1 va a ser complicadísimo para la gente, especialmente para el adulto mayor que tenemos acá en Villa Alegre. Yo creo que nos fuimos a fase 1 realmente porque la gente no se ha comportado bien. Yo vivo en el sector de Putagán, la gente anda a cualquier hora, pasan a cualquier hora, no respetaban las medidas, y por eso también nos fuimos a fase 1, que es lo complicado que tenemos ahora. Desde el inicio de la pandemia, la comuna ha mantenido, según los informes del INSAL, un número bajo de contagios, salvo en un par de ocasiones, por lo que cuesta un poco entender una medida tan drástica. Los datos que hay en el sistema no son concluyentes, no sabemos en qué base o cómo se basaron para decretar cuarentena, porque igual los casos han bajado en Villa Alegre. ¿Usted siente que es un poco injusto? Yo siento que es injusto, más una comuna rural, que los recursos son limitados de la gente, y tirar la cuarentena no me parece... Aunque la medida se asume con resignación, esto no deja de ser preocupante frente al impacto que causará en el habitante promedio de Villa Alegre, hoy viviendo una realidad que hasta hace poco se veía lejana. Sí, va a ser bastante complicado porque estamos en Linares en cuarentena, San Javier en cuarentena, más nosotros vamos a tener que prevenirlos de muchas cosas, porque yo pienso que la gente no se acúbida, y además de todo eso vienen todas las complicaciones, la gente de tercera edad que no puede salir para ningún lado, la misma gente, la gente joven, se lo pasan en fiestas, nadie respeta nada, y yo pienso que ahora esto lo va a afectar mucho más. O sea, ¿nos ganamos la cuarentena? Sí, nos ganamos la cuarentena. Con pocas fuentes de empleo y una fuerte dependencia del comercio informal, esta restricción significará, sin duda, al menos un mes muy duro. Sí, le va a afectar caleta a la gente que vende cosas, porque van a quedar muchos sin trabajo. No, no nos cuidamos mucho. La gente sale mucho igual, todos nosotros salimos. La región en su mayor parte se encuentra en fase 1 o 2, por lo que esta pequeña isla que era la comuna, difícilmente podría resistir más. Ante esto, solo queda ahora la resignación y la esperanza que el confinamiento sea lo más breve posible. Ya por lo menos yo venía a vender, me hacía bien, me extraía, yo no iba a poder venir. Pero, ¿sabe? Por un lado, también es bueno, ¿cierto? Es que dicen que hay mucha gente contagia también, aquí en Villa Alegre. O sea, era necesario. Sí. Bueno, uno piensa que no por venir, pero también mi hija me dice mejor, porque mi hija está toda en Santiago, ellas están todas encerradas y tal, que mejor, mami, me dice, porque evitas muchas cosas, porque tú no te des cuenta si puede andar alguna persona a contagiar y te va a contagiar. Desde el jueves, estas imágenes con personas circulando por las principales calles de la comuna serán muy distintas. Sin embargo, es importante recordar que existen los permisos para abastecerse de lo más esencial con tranquilidad, por lo que ahora solo quiere esperar que este confinamiento cumpla con el objetivo deseado, frenar el contagio en lo que hasta ahora es el peor momento de la pandemia. ¡Gracias!